Desde la Policía Nacional confirmaron que aún no existe denuncias oficiales ante acusaciones de supuestos recibos y pagos de COIMA para cruzar al lado argentino. Así es, está ocurriendo ya, la gente se toma entre ellos ya, por la poca paciencia ya queda a ellos porque la fila cada día es más larga, la gente viene más y más y la gente cree que nosotros somos los problemas y nosotros creemos, ustedes también ven que no somos nosotros el problema, el problema está para allá y lo que pasa para allá nosotros no podemos solucionar, entonces esa es la realidad, hoy yo convoqué el triple de los personales que tienen que estar aquí de igual manera no pasa por eso, es que esa es la situación y le pedimos a nuestros conciudadanos a que no se tomen a trompada porque tampoco esa es la solución, tenemos que ver otra forma de solucionar este problema y cada día nosotros estamos con mucho más fuerza también para enfrentar esta situación con los compañeros. Comisario, disculpe si lo toman mal, pero hay denuncias también de las COIMA, de que supuestamente los uniformados son los que cobran un monto X y adelantan los vehículos, ¿qué puede contestar usted? Y eso es lo que ellos dicen, pero hasta ahora yo no tengo, o sea que yo tengo, estoy integrando en un grupo de WhatsApp también de ellos, de alguno, porque son muchos ellos, muchos grupos también, ellos manifiestan que hay eso, pero hasta el momento yo por ejemplo estoy controlando, ahora dejé ya de estar allá en la punta, ahora estoy tratando de controlar, pero ni uno entra, así es que yo creo que, y si bien hay esa situación, la disposición y la orden que nosotros recibimos del señor director de policía de Itapúa es que yo controle eso, y en eso estoy ya desde ayer, desde la manifestación, la última manifestación que se realizó, y yo pregunté en esa manifestación si somos nosotros el problema, pero ellos no han dicho absolutamente nada, porque estaba ahí, mi director estaba ahí en ese momento, y ellos no han expresado absolutamente nada. ¿Denuncias formales no hay entonces, comisario? En mi comisaría al menos yo no tengo, y si es que ese es el problema, nosotros creemos, y yo creo que vamos a solucionar, porque ustedes ven cómo está la situación, no hay, mira la tercera fila, ya se está llenando también, estos son vehículos que tienen documentos para pasar para allá, están los colectivos, están los taxistas, que se está llenando también, no hay movimiento, no se abre mucho el paso hacia allá, así que ese es el problema que hay para mí. Los mismos piden también a los ciudadanos a que puedan realizar una denuncia formal para iniciar las averiguaciones.